¿Te acuerdas cuando jugabas con él? Siempre desde los árboles se miraban Solo con él podías hablar Solo con él podías llorar Abre su hueso enterrado Olvidado Olvidado ¿Te acuerdas cuando hablaban de la muerte? Decían que era un futuro incaminable ¿Ahora qué pasa? ¿Dónde te encuentro? ¿Te acuerdas cuando se convertían en dioses? Decían que nada los iba a separar Abre su hueso enterrado Olvidado 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!